En Chivas están conscientes de quiénes son los jugadores de Atlas a los que hay que ponerle especial atención y es por eso que de cara a toparse con los zorros en Liguilla, dentro del seno rojiblanco, tienen la mira puesta en frenar a Julián Quiñones y Julio Furch. Fue Fernando Beltrán, mediocampista de Chivas, quien no tuvo problema para hablar de esta dupla de atacantes que ha llevado a los zorros a convertirse en un equipo protagonista. Será este jueves cuando Chivas y Atlas choquen en el juego de ida de los cuartos de final dentro de la Liguilla del Fútbol Mexicano. Esto a las 21.05 horas dentro del Estadio Akron.